Bienvenidos, bienvenidas mi linda gente a un nuevo video acá en su canal 100% salvadoreño. Miren, la messimanía, la locura de Messi ya se siente en El Salvador a tan solo un día para que se realice el encuentro entre el Inter de Miami y la selección salvadoreña de fútbol. Este video se los estoy grabando un jueves 18 de enero por la noche. Ya faltan unas cuantas horas para que se realice este encuentro deportivo. Tengo entendido que ya el Inter de Miami ya aterrizó acá en El Salvador. Ya los jugadores fueron trasladados al hotel y ya los salvadoreños quienes lograron comprar las entradas, ¿verdad? Para ver este partido, están esperando ya ingresar al estadio el día de mañana. Es decir, ya el viernes 19 de enero. Pero les quiero mostrar por acá la venta de camisas que hay. Hay de todas las tallas y de todos los estilos. Del Inter de Miami, de la selección, de la selecta de nuestro país, miren. Por aquí tenemos esta con el rostro de Lionel Messi, miren. Y ahí está el nombre de él, Messi. Ya vamos a preguntar los precios, amigos míos. Tengo entendido que estas ventas van a estar acá, afuera del estadio Cuscatlán, porque es donde me encuentro, hasta el viernes 19 de enero. Es decir, si alguien, por ejemplo, viene así como su servidor y quiere ingresar luciendo los colores del Inter de Miami o de la selecta de nuestro país, aquí va a poder comprar la camiseta. Les quiero mostrar por acá, miren. Vamos a caminar por allá. Y es que ahí tenemos a las personas ya comprando la respectiva camisa, miren. Y es que de eso se trata, de disfrutar. Ahí están escogiendo cuál estilo. Les va mejor porque vamos a ver los estilos también, amigos. No se me desconecten. Y vamos a escuchar los precios también. Pero miren esto, qué bonito, miren. Por aquí, miren, miren. Qué chulada. Tal vez no me regaña, miren. ¿Va? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya vamos a preguntar los precios de todo esto. Está bonito, la verdad. Hay variedad de artículos por acá. Para que las personas, los salvadoreños y también extranjeros, ingresen por ahí, luciendo los colores del Inter. ¿De Miami? Este te va mejor, miren. Este, el negro, el negro. Veamos, el negro. No, es que mi color favorito es el negro. Ya, mi color favorito es el negro. Y es cierto que este sí me quedaría, ¿verdad? Salgamos, corrida. No, son bromas. Entonces, estas ventas por acá, afuera del estadio, van a estar todo el día viernes. Ya esperando a las personas que vengan a ingresar o hacer la fila al estadio. Vamos a ver otros artículos también más pequeños. Solo esperemos que terminan de comprar aquí ellos. Miren, para la bendición. Miren. Ahí está una camisita para la bendición. Aquí está otra para la bendición más grande. Y lo han fusionado. Sí, y eso me ha gustado. Miren, vamos a quitarle el ganchito a esta. Y es que la creatividad de los salvadoreños me gusta. ¿Por qué? Miren. Aquí está la mitad del Inter de Miami y la mitad de la Selecta, ¿verdad? Para que así no solamente entre luciendo un color y diga. No, me hubiera puesto mejor la de la Selecta. Tal vez hoy ganan, ¿verdad? No, aquí van luciendo los dos, ¿verdad? Hay que ser optimista, hay que ser optimista. Ahí va, mitad Selecta, mitad Inter de Miami. Aquí la creatividad es la que importa. También hay otro tipo de artículos. Solo colocamos estos por aquí. Aquí. Vamos a ver allá. Hay artículos pequeños también. Miren, para que... Pues sí, los ande luciendo ahí en el carro, miren. De la Selecta. Y están estos del Inter de Miami. Y este del 10 de Messi. Esta es una plaza reconocida. Acá en los alrededores del Estadio Cuscatlán. Y por aquí se encuentra este negocio. También hay banderas. Si usted quiere lucirse y quiere que lo vean las cámaras en ese momento. Aquí están las banderas. Como le digo, mitad Selecta, mitad Inter de Miami. Pues sí, para no entrar así como que dividido, ¿verdad? Y apostarle, tal vez hoy ganan, tal vez, ¿verdad? Pero ahí está. Miren, Inter de Miami, Selecta. Pero si usted de verdad es full, full, full amante del Inter de Miami. Y quiere que Messi lo vea y hasta le tire un besito porque lleva la bandera. Aquí está, ¿ve? Solo la muy bandera del Inter de Miami. Yo me muero por saber los precios. Vean esta otra, vean esta otra, miren. Aquí está el rostro de Leo Messi. Ojalá se logre apreciar bien ahí en la cámara porque estamos bien oscuritos, ¿verdad? Y no ando luz. Se ve bien. Ahí está, miren. Ja, ja, papás. Y aquí la creatividad. Y pues sí, ¿verdad? Nuestro azul y blanco. Nuestro hermoso azul y blanco. No, y estábamos bromeando. Ojalá que la Selecta pueda desempeñarse súper bien. Como siempre, pues nosotros que somos patrióticos, esperamos que, pues sí, la Selecta haga un buen desempeño, ¿verdad? A pesar de tantas polémicas. Y aquí está nuestra azul y blanco, miren. Preciosa nuestra bandera, azul y blanco. Y por aquí hay más trajecitos, miren. Para ir a física, deportes, etcétera, para andarlas luciendo. Miren, y oye, ¿a cómo están las banderas grandes ustedes? De la S a la XL hay. ¿A cómo están las banderas grandes? Las banderas grandes están en 15. 15 dólares, sea cual sea. Sí, parejo. He notado algo muy importante y es que han fusionado los colores de nuestro país, nuestra bandera, con la del Inter de Miami. Sí. Pues hemos innovado con otras presentaciones porque la mayoría de veces se saca en un solo... Ajá, un solo equipo, ¿verdad? Un solo color. Ahora hemos puesto mitad y mitad, así como viene la camisa, así estamos trabajando con la bandera. Las camisas, ¿desde qué precio están? Las camisas están de 12, 15, 18, 20, 22. Dependiendo la talla y el estilo. Según la talla y el estilo y la calidad. Me gusta mucho esta, miren, ¿esta qué cuesta? Esta sí la tenemos nosotros en 23. 23 dólares. Esta es la de botones, son las que estamos vendiendo a esos precios, pero se les hace rebajo. ¿Y los adornitos para el carro que está viendo ahí unos chiquitillos? Esos están a 3 dólares. 3 dólares. Sí. ¿Hasta qué hora van a estar ustedes el día viernes? Ahorita tenemos pensado trabajar toda la noche y mañana todo el día y parte de la noche de mañana también. Por si a alguien se le olvidó la camiseta, ¿verdad? Aquí la puede venir a comprar. Estamos a la orden, sí. ¿Hay de todas las tallas? Todas las tallas, de la talla 2 hasta la talla 2XL. Y si digamos, alguien que está viéndonos ahí en pantalla, visualizó una camiseta que le gustó, pero no vino a tiempo para el encuentro del Inter de Miami contra la Selecta, ¿dónde pueden encontrarlos o cómo pueden hacer para adquirir todo esto? Acá en el estadio siempre hay negocios que siempre permanecen abiertos toda la semana. Ok. Por ahí vamos a dejar que atiendan porque vieron que de verdad, los salvadoreños andan buscando con todo. Pueden ponerse ahí una camiseta, pero sí me ha gustado y me ha llamado mucho la atención eso, amigos, que ese año pues, miren, la creatividad abundó, miren, ahí está, mitad Selecta, mitad El Salvador, mitad Inter de Miami. Está bonito, la verdad, me gustan los estilos, me gusta esta también, miren, de la Selecta, me gusta este estilo. Y pues ya escuchamos los precios que no están así como que digamos elevados, ¿verdad? Y aquí los amigos pues les pueden hacer una rebajita. Y si usted ha visto algún estilo que le ha gustado o que le ha llamado la atención, pero ok, no puede venir para este encuentro, pues ya sabe que regularmente, aquí se mantienen, ¿verdad? Regularmente. Nosotros no trabajamos toda la semana, pero hay negocios que siempre están trabajando toda la semana. Ok. O sea, pasa el partido de mañana y los negocios siempre se abren. Siempre se abren. Siempre se abren. Ok, pero si alguien quiere uno de estos estilos que vio acá en este negocio. Nosotros sí, ya no. Nosotros seguimos, pero nosotros vamos a otros lugares. Pero acá en el estadio siempre hay un negocio que permanece abierto. Perfecto, entonces, pues ahí está. Muchas gracias ahí por el espacio, un gustazo enorme. Pues ahí está amigos, la mesimanía ya está en El Salvador. Ya se ve, se siente la mesimanía acá en nuestro país. Y aquí están las ventas que se encuentran a un costado del Estadio Cuscatlán. La verdad que hay artículos muy bonitos, pero muy bonitos. Y este gorrito, miren, qué precioso. Me lo voy a traer aquí a la luz, miren, para que lo vean bien, para que lo vean bien. Aquí es donde pega la luz, miren. Ahí está, eh. Chulo, ¿verdad? Hermosísimo, bonito, bonito, bonito. Y con esto, amigos míos, llegamos al final de este videíto para que ustedes estén al tanto de cómo los salvadoreños están respondiendo a este encuentro entre el Inter de Miami y nuestra Selecta. Y por allá, pues todavía no se deciden qué camisa van a llevar. Ya terminamos nosotros el video y todavía siguen. Y es que la verdad hay muchos estilos, hay variedad de prendas aquí. Y pues eso es lo importante, que como salvadoreños podamos disfrutar de este encuentro, independientemente cuál sea el resultado. Por mi parte ha sido todo. Un abrazo virtual en la distancia y nos vemos a la próxima. Bendiciones.